Julio, ya te vemos un poco más recuperado después del susto de la semana pasada. Muy difíciles estos 10 últimos días, todo empezó por un dolor de cabeza la semana antepasada, tenía muchos escalofríos, cantaba y sentía que ya no podía respirar, empecé a balbucear y decir incoherencias. ¿Cómo te sientes el día de hoy? No te voy a decir que ya me siento al mil, porque pasaron muchas cosas que no me esperaban, me pusieron un catéter en el cuello para limpiar los riñones y poder atacar el problema del hígado. Tengo que empezar a bajar como desesperado de peso. Hemos visto que muchos amigos tuyos del medio se han preocupado por tu salud. Hay mucha gente que ha estado pendiente de mí desde el primer día, recibí muchas visitas muy agradables, de amigos y compañeros como Pancho Barraza Casi Diario, Poncho Lizárraga que estuvo muy al pendiente, Don Germán Lizárraga, El Mimoso, me mandan sus mejores deseos. ¿Vas a parar mucho tiempo tus presentaciones? El médico me dice que ya puedo trabajar, pero voy a esperar unos días por cualquier cosa que pueda pasar. ¿Qué mensaje le mandas a todos tus fans? No hay palabras ni dinero que ajuste para pagar todas las mortificaciones que han tenido por mí, hasta he ganado seguidores en mis redes sociales por mis compañeros artistas que han compartido mi estado de salud. ¿Qué te deja de enseñanza todo esto? Signo de interrogación es difícil, verme así, pero es el precio de tanto exceso. No me arrepiento, viví muy bien, pero en este caso si volviera a nacer, viviría más tranquilo. ¿Qué les dirías a las nuevas generaciones de artistas? Apóstrofe apóstrofe ríe, que no se quieran comer el mundo de una solo bocado, véanse en este espejo. Les recomiendo llevársela tranquila, el mundo no se va a acabar mañana o pasado, se le acaba el que se va muriendo. Por último, ¿qué vas a cambiar a partir del día de hoy? Mis hábitos alimenticios, sobre todo. Cuidado mis riñones, porque tengo hiperglucemia. Usar sustitutos de sal, de azúcar, nada de mariscos, el aguachile se acabó para mí. De bebida el whisky no está peleado tanto con esto, obviamente sin exceso. Voy a eliminar el cigarro punto 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 apóstrofe apóstrofe, concluyó Julio Preciado. Más noticias en MSN Enfermedades de los Famosos, Galería de Pipo. Más noticias en MSN Enfermedades de los Famosos.